Seun Han y su hermano Seun Jong se encuentran a unos 400 kilómetros de casa en la tranquila isla de Deokyok. Son dos de los nuevos jugadores del equipo de béisbol del Instituto Insular. El centro estuvo a punto de cerrar debido a que la población de la isla es mayoritariamente anciana. Vine aquí con mi hermano porque hay muchas más oportunidades. Si me esfuerzo, podré llegar a ser un jugador importante, un jugador profesional de béisbol. Por eso quiero seguir trabajando duro. Es lo que más me motiva. Deokyok está a dos horas en ferry del continente. Pasó de tener más de 12.000 habitantes en la década de 1950 a unos 1.800 en la actualidad. La isla ha conseguido frenar el descenso de población y atraer a jóvenes con iniciativas como el equipo de béisbol del Instituto. Sus habitantes acogen la llegada de los estudiantes con satisfacción. Estamos contentos de tenerlos aquí y de que cada vez vengan más estudiantes. Nos preocupa que el número de jóvenes en la isla siga disminuyendo. Los entrenadores del Instituto de Okyok confían en que la oportunidad de prepararse para un equipo universitario de élite y jugar en torneos nacionales frene el declive demográfico, atrayendo a la isla a los mejores talentos del béisbol y a sus familias.